Comenzó el juicio oral por la causa Jorge René Bier, quien está acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado a su propio hijo, que al momento de la denuncia tenía 5 años de edad. El proceso se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de diciembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, a cargo de los jueces Facundo Gómez Urso, Daniel Carnevale y Pablo Viñas. Si bien el fiscal Eduardo Mavet planteó el vínculo como agravante, el abogado por particular damnificado pidió que también se considere como agravante que el presunto violador es portador de VIH. Ha comenzado el día de hoy el juicio que está estipulado para tres jornadas en el cual se va a debatir la responsabilidad del imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por cuatro cuestiones. Gracias por el vínculo, por aportar una enfermedad venérea, por los graves daños a la salud que puede haber causado el menor de edad y bueno, esperemos, me entendés, con el transcurso de las pruebas y el debate y las testimoniales y peritos sobre todo, que es fundamental de importancia el peritaje que se han hecho por la parte psicológica y psiquiatra de ambas partes, que se llegue a una condena justa. ¿Cuál es la pena en expectativa? El lado del partido identificado que represento yo a la víctima se pedirá en su momento la pena máxima, que puede llegar hasta 20 años de prisión efectiva. ¿El imputado tenía antecedentes? ¿Se suma algún tipo de arroja? ¿El imputado tenía antecedentes? ¿Se suma algún tipo de arroja? ¿Tenía antecedentes formales? No. Si ha tenido antecedentes, ha suelto en una causa, pero ha quedado, digamos, fuera del registro. ¿De similares características? No, de otras características, nada que ver con este tipo de delitos, no de integridad sexual. ¿En qué jornada está prevista que declara el imputado? En principio, en la tercera, en la última. Igualmente, el imputado tiene el derecho de que se inicie hasta que finice el debate de pedir la palabra, en el cual se debe escuchar. Es un derecho que consigue el acuerdo del procedimiento. No hay una garantía constitucional también de ser escuchado en juicio. Por lógica y por las experiencias procesales en juicios orales, por lo general, y a veces se declara a último momento. Y a veces se niegan a declarar y se mantienen en silencio.